Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. 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 La decisión de mandato de depósito, en este contexto actual, donde el presidente de la República ha anunciado la couleur, diciendo que iba a pacificar el espacio político y reconciliar los colegios y los sénégalos. La personalización del dossier. Es increíble. ¿Cómo podemos placer alguien con mandato de depósito en este contexto de apaisamiento? En el ámbito de depósito es un elemento essencial del Partido Pastis. Y nos somos meurtridos, nos somos tristes. Nos estimamos que esta decisión es grave y que nos estimamos también que esta decisión es muy grave. ¿Los chefs de discuspación, pueden y revenir? ¿Quién me preguntó eso todo a la hora? Yo no sé ni el nombre exacto de los chefs de discuspación. ¿Telamente es abóndo? Y yo voy a la revelación que el maestro Neng Dembo-Touré ha sido mucho más cargé por el juez del 2ºC que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko es mucho menos cargé que el maestro Neng Dembo-Touré. ¿Qué es lo que se hagan? ¿Térorismo? ¿Otrage a magistrado? ¿Violence, voz de fete? ¿Offense a usted? ¿Offense a usted? ¿Offense a usted de l'Etat? ¿Tout y canté? ¿Des infractions? ¿On parle de propos dirigidos contra Antoine Diome? ¿Des infractions sans aucune unité de destin? ¿Aucune logique? ¿Mis sur la tête d'un jeune grecier? ¿Y a un hombre? ¿Cómo es un hombre por la justicia? ¿Cómo es muy grave? ¿Y a un hombre? ¿Cómo se hagan que a un hombre que se hagan que se hagan que hay un hombre que le士? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.